Bueno, pues aquí estamos otra vez para compartir ignorancia y confusión con nuestros pocos pero selectos seguidores. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, pues supongo que será el género macro, o sea sin hablar de subgéneros, sin el género raíz, bueno también ya lo hablaremos ahorita, pero supongo que será la música que en general está en el top o en la parte alta de nuestras referencias, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del rock, del rock, de la música rock. Rank. Bueno, pues este, ¿cuántos años tendrá el rock como este, estaremos como en sesenta y tantos, más o menos? No, no, ya casi setenta años. Yo creo que setenta. Casi setenta años, sí. Sí. O sea, por ahí en uno de los... Bill Halley, ¿cuántos años? Sesenta y cinco años. Bill Halley y la... Cincuenta y seis. Como del cincuenta y seis, cincuenta y siete, algo así. Por eso, o sea, sesenta y cinco años, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, pues este, hay gente que, bueno, para empezar hay que decir que el rock lo, es una cosa que hay que tener claro, que el rock lo creó Gustavo Santabla ya, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Desde el comienzo, ¿no? Sí. Antes de que lance todo... Antes de que lance nuestro poder, su poder corporativo sobre este pequeño canal de YouTube. Un saludo a Gustavo Santabla. Un saludo, sí. Gracias por inventarnos. Si nos quiere patrocinar, también está bien recibido nosotros. Sí, sí. No nos importa. Que nos haga la cortinilla, la música de la cortinilla. Que nos haga la cortinilla, la puertilla, la piscinilla, todo. Perfecto, perfecto, irijito. Sí. Bueno, pues yo diría que, bueno, como sabemos el rock, pues tengo entendido yo que es como una afluencia de, pues sobre todo dicen, hay un dicho que dice que el blues y el country, los que el country tuvieron un hijo y es el rock, ¿no? Creo que hay alguna canción por ahí, dice, ¿no? Algo así, ¿no? Pero parece que tiene... Y si el mundo fuera perfecto, lo llamaríamos el bluntry. El bluntry. Lo llamaríamos el cock. El cock. El cock. Bueno, sí. Bueno, pues este... Bueno, hay gente que dice que el rock, muchos rockeros, este, eran importantes, dicen que antes del rock, pues no había, no existía la... La juventud no se había inventado, ¿no? Como que la gente pasaba de ser niño a ser adulto, ¿no? Como no había ese... Ese espacio intermedio. Y, pues, este, apareció... Bueno, yo quisiera mencionar algunos personajes que no suelen ser muy... O sí son mencionados, pero no suficientemente, ¿no? Ya mencionamos a Bill Halley, que es como, digamos, el primerísimo, ¿no? El piteca... El homo erectus, como decíamos en el programa pasado. El homo erectus, como a nombre de drag queen o algo así. Y también se habla mucho de... Pues claro, Elvis, ¿no? Que es como la aparición, el elegido, el mesías. Elvis Crespley. Elvis Crespley. Pero... Pero la idea es el rey de reyes. Pues yo diría que... Yo siempre he pensado que uno de los que hay que mencionar más seguido, aunque se menciona, pero yo diría que todavía mucho más debería mencionarse, es a Chuck Berry, ¿no? Que es el... Chuck Berry. Pues, digamos que yo diría que es este tipo que canta, compone canciones, letras, toca la guitarra... Bueno, yo diría que es como el primer verdadero... Tal vez sea una herejía con Elvis, pero yo diría que es el primer rockero, rockero, en serio, yo diría que es Chuck Berry, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 No, pues yo creo que... Pues uno... Tal vez sea un lugar como en Perú, uno va a asociar el rock como con la libertad, ¿no? como con la ruptura de ciertos paradigmas o ciertos estilos de vida que uno llevaba generalmente de niño y cuando uno ya está un poco más grande cuando está joven digamos que ya pasa como a otra etapa y generalmente uno lo asocia o en cierta época se asociaba con el rock que cuando estaba más joven ya empezaba a escuchar rock ya digamos que no era como tener ese estilo de vida con el que uno había crecido siendo niño con el que había sido como educado sino que ya hay otras cosas entonces creo que esta asociación de la libertad que es música como ser más movida que uno ya empieza como a abrir digamos de cierta manera los ojos sí entonces como que generalmente se ha asociado con eso o no sé si estoy siendo claro o estoy siendo un poquito confuso digamos que en cierto momento como que uno lo asociaba de pronto sean como también unos estereotipos pero que se ha reforzado digamos que el pelo largo que vestirse con ciertos atuendos con cierta ropa que uno se ponía como cuando era niño sino que ya trata de de ser o no seguir como esos lineamientos con los que había sido criado en la infancia sino que es otra cosa no sé como que uno como que es como ese ese el romper ciertas ciertos paraímas que uno tenía de niño y que ya es como como buscar otra cosa no sé no sé si sí 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 bueno hola es que dice bueno pues no sé pues yo creo que que sí bueno si uno no piensa bien y piensa en en que el rock decía las cosas que uno quería decir pero si uno se pone a pensarlo pues hay otras cosas que dicen lo que uno piensa puede ser otra música puede ser puede ser otra otra arte o puede ser otra actividad pero hay algo en el rock que sí remite a como una idea de rebeldía y yo creo que tiene que ver con el origen mismo del rock como que surge como una respuesta a una situación como social y cultural que estaba que estaba aconteciendo y luego se transforma en otras cosas se vuelve una herramienta para hablar de otros temas y en el fondo creo que tiene también mucho que ver con con los estereotipos con los dentro de los que uno fue educado hay algo también en eso de que cuando uno era chico cuando era un pelado siempre le decían a uno que estaba esta idea de lo peligroso del rock ¿no? como que como que de las drogas y de del satanismo porque a uno le hablaron mucho del satanismo y esa prohibición también a uno como que le llamaba la atención por saber más que era como que como que también es algo que en cierto sentido se convirtió en algo como en en algo prohibido uno decía bueno si me lo va a prohibir entonces el rock cristiano el rock cristiano el de carlo jesucito 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 pero entonces es como yo creo que tiene que ver con eso de lo prohibido como no como que socialmente se ha hablado mucho por lo menos acá en Colombia de lo peligroso que era un algo y si entonces llamaba la atención y podía probar que creo que tiene mucho que ver con eso más que si yo creo que es como la entrada no sé no sé si cuando uno ya descubre cosas y letras y canciones y sonidos que le llaman la atención que lo mantienen pero inicialmente si tiene que ver con esto de de rebeldía y de llevar la contraria bueno yo yo creo que bueno primero hablando un poco del contexto en el que surge el rock digamos que era como un poco después de la guerra de la segunda guerra mundial que acabó en el 45 pues este si es como prácticamente una buena cantidad de rockeros subnacieron digamos en ese contexto de la guerra o ese antecedente entonces había como un espíritu también de reconstrucción y eso no solamente se ve en el rock sino que en todas las artes estaban como resurgiendo todas las vanguardias para los años 50 y bueno después con todo lo que pasó en los 60 que el rock digamos es como la banda sonora de los años 60 de cierta forma en cuanto al arte y la música pues obviamente era la música de esa década y que acompañó a otros movimientos como la liberación femenina y los derechos civiles y las protestas de los estudiantes en todas partes y como que coincidió con un montón de circunstancias sociales y culturales de la época pero yo creo que yo creo que específicamente hablando del rock digamos hubo un contexto histórico que impulsó que sucediera de cierta manera pero yo creo que mucho de la clave está como en los en los en los primeros rockeros o sea ahorita hablamos de Bill Halley Chuck Berry Elvis y Richard y Jerry Lee Lewis y Pasto y no todos estos Enrique Guzmán pues eran músicos que en realidad se criaron este Carl Perkins todo esto que se que se criaron realmente en el justamente en el contexto del blues sobre todo los negros en el blues y los blancos un poco en el country ¿no? y estos fusionaron esas dos cosas y yo siento que lo que lograron fue como este hacer que la que que los jóvenes vieran también que era posible ser este que era posible ser músico ¿no? o sea que digamos era como se sintetizaron una cosa y era que la gente podía hacer arte ¿no? o sea después cuando en los años 60 cuando aparecieron los primeros grupos o sea cuando aparecieron los Beatles y los Rolling Stones y los Beach Boys y todo eso sí también también se dieron cuenta de que podían hacer un grupo o sea podían ser músicos no tenían realmente que que hacer este ser músico era desde el punto de vista práctico pues por ejemplo los músicos de blues tenían que ser para destacarse tenían que ser impresionantes ¿no? o sea Robert Johnson y Woody Watkins todos esos eran tipos que eran o Howling Wolf todos esos eran tipos que eran increíbles virtuosos en muchos sentidos ¿no? y bueno estaba la música clásica que era como decir la música académica y entonces era no era fácil ¿no? pero entonces el rock yo siento que siempre mostró a muchos jóvenes como un camino en el que no tenían que ser no tenían que trabajar y tener una familia y todo esto y no o sea era un modelo de vida totalmente distinto y al que podían acceder simplemente adoptando una 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 actitud adoptando una postura este y aprendiendo algunas cosas básicas porque también el rock por ejemplo musicalmente los acordes básicos del rock este pues son son sencillos o sea la gente los puede aprender y y si los aprende es como es como si como si le dieran a uno una una herramienta y con esa herramienta uno va va a tener este se le va a abrir una puerta sí de cultural básicamente y casi que de identidad entonces eso eso me parece que fue que fue muy importante pero yo también creo que rockear o sea lo que es rockear cuando la gente dice es que esto rockea en inglés rock esto rockea y todo eso yo creo que ese espíritu de independencia y de libertad y de revendía y todo eso pues existía mucho antes o sea uno piensa Mozart y Mozart era un rebelde y era un tipo no un rockero en realidad o o los o los 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 músicos de blues originales también se resistían a ser los que los campesinos que recogían este algodón y entonces no querían esa vida todavía casi esclavista ¿no? a pesar de que supuestamente no había esclavitud y todo eso y ellos lo que querían era querían entrar pero eso está ligado mucho a los artistas ¿no? pues no sé pero yo pero yo siento que el rock yo siento que el rock sintetizó y masificó la posibilidad para todos o sea como como de que yo puedo yo puedo cumplir con estas características de forma la gente es más fácil ser rockero yo sí creo que es más fácil ser rockero este hay muchas posibilidades de ser rockero lo que pasa lo que pasa es que también lo que pasa es que también hay una cosa ahí cultural que tiene que ver también con con que pues también se volvieron estrellas los rockeros o sea el BIS el BIS creó el BIS creó esta imagen de el tipo sexy que seguían que enloquecía las mujeres era algo sexual desde atrás claro sí pero y eso no pasaba con no pasaba mucho con las otras artes de pronto con los actores un poco pero pero la actividad de los actores aunque sí lo provocaban no 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 era como tan directa como la de los yo creo yo creo que eso también yo creo que tiene que ver también con el contexto o sea el contexto también era ese había estaba empezando a haber más apertura en ese tema por ejemplo de la sexualidad y todas esas cosas sí claro pero por ejemplo usted uno escucha la música blues los clásicos del blues también son o sea ellos hablan de los problemas que tenían como raza y como etnia sociales pero también eran sexosos o sea eran tenían una carga sexual así grande entonces pero sobre todo los que empezaron o sea por ejemplo Elvis Elvis era una era como el resumen del rock o sea era este tipo que bailaba que podía tocar la guitarra cantaba y hacía y digamos que sintetizaba mucho el espíritu de lo que es rockear o sea rockear de decir romper las convencionalismos y romper los tabúes y este y era se convirtió en una alternativa para los jóvenes entonces yo creo que como esa concreción lo concreto que es el rock lo práctico y lo lo simple de decir es un solo tipo el que hace esto no necesita un grupo detrás ni necesita una orquesta ni necesita un solo tipo o sea él tenía su grupo y eso pero era Elvis y después cuando hubo cuando hubo un grupo era un grupo de cuatro y eran dos que tocaban una guitarra otro un bajo y otro una batería y entonces era una posibilidad real para los jóvenes o sea era una cosa que ellos decían esto se puede acceder de verdad entonces yo creo que eso fue eso fue lo que lo masificó tremendamente pero yo sí creo que el espíritu rockear el espíritu de lo que significa el verbo este el anglicismo rockear yo creo que si es este muchísimo más antiguo que el rock o sea el rockear es más viejo que el rock yo creo o sea ese espíritu es este pero lo que pasa es que el rock lo sintetizó entonces y lo hizo lo hizo alcanzable para muchísima gente para muchos porque muchos dicen por ejemplo cuando vieron a los Beatles cuando vieron a los Beatles por primera vez en Europa cuando llegaron a Estados Unidos que dijeron es que nos dimos cuenta que esto esto es algo que me gustaría hacer o que yo pueda lo sintieron como algo alcanzable yo puedo aspirar a hacer esto entonces eso transformó la cultura totalmente creo que es la generación de la posguerra que como que hizo que buscaran o buscaran sus esperanzas o ideales o en eso lo que dice Juan que después de 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 la guerra de la segunda guerra podían hallar alternativas o alguna opción fue como acercarse a a ese tipo de cosas o expresiones o después de todo eso que pasó con la guerra que ya fue como una explosión más notoria pero yo creo que el ser humano el ser humano rockea desde que siempre ha rockeado siempre ha habido rockeros siempre ha habido antes del rock o sea yo que por ejemplo un tipo como que será digo el bosco el bosco por ejemplo llegó a ser un rockero o sea yo era un rocker porque el mismo el mismo Rafael renacentista también tenía su sí o sea yo iba a ser espiritual así desde que Rafael el español Rafael bueno hay gente que dice hay digamos hay muchos músicos de esos de las baladas que en realidad si tenían influencia de ese espíritu Rafael él se tenía y por ejemplo Sandro y entonces eran roqueros como pero si era si era por ejemplo no sé este es que es que de verdad si yo siento que si es la rebeldía como dice Nicolás y creo que es también como dice Sergio la libertad y entonces este yo creo que eso lo ejerció mucha gente pero nunca hubo un movimiento masivo en el que la gente encontrara como una puerta de entrada para ejercer eso eso es tremendo entonces a uno le emocionaba claro un grupo de rockies este o sea la guitarra por eso yo decía yo Chuck Berry porque es que la guitarra eléctrica por ejemplo es este es un sonido poderoso o sea es potente como lo de si si claro ya era con un romper eso si también pues también obviamente tiene que ver que se hayan vuelto un fenómeno comercial claro si casi no pasaba con pues que no pasaba con otras artes y con otros tipos de música o sea o sea un pintor no tenía esa nunca iba a tener una esa tensión por las rebeldes que fuera no es solo como usted dice en el cine los actores si 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 eso es lo que pasa es que lo que pasa es que con la música es que la música acompaña en muchos otros contextos ¿no? o sea el cine el cine es en sí un contexto porque social socialmente es solamente un contexto que es ir a ver películas y ya o muy específicamente ya en ciertos círculos de reunirse a hablar de películas pero la música es algo que está muy presente si uno va en el bus puede estar yendo música si uno va a una fiesta oye música baila con música entonces socialmente si si tiene un cubre más ¿no? nos acaba uno de bailar la tía pero eso préstame un sentimiento si no y si es este si pero es que es que yo digo unos tipos que se suben a un escenario y tienen instrumentos eléctricos o sea conectados a amplificadores y hay una percusión que es pues la idea es que la percusión sea enérgica y estridente y que suene duro ¿no? o sea eso eso este pues realmente estimula digamos emociona o sea así es emocionante digamos este el formato básico del rock ¿no? o sea estos tipos este que se conectan o sea jemi jemi hendrix por ejemplo si pues era este un espectro o sea era era él sabía canalizar mucho ese poder digamos de eso por ejemplo específicamente de la guitarra eléctrica pero entonces estos tipos por ejemplo Elvis Chuck Berry Fats Domino Little Richard esos que fueron los primeros esos tipos eran capaces de ellos solos armar hacer una fiesta ¿no? o sea eran sí pero eso es otra bueno uno dice que el rock era fácil de interpretar esencialmente pero cuando uno oye a esos tipos tocar se da cuenta de que no es tan fácil ¿no? solamente personas especiales podían hacer eso si o sea otro Jimi Hendrix no no va a haber nadie más como Jimi Hendrix puede hacer eso y no no o sea yo me refiero a que yo no digo no quiero decir que sea fácil sino que no pues o sea por supuesto que entrando en ese modelo pues había tipos que iban a ser genios ¿no? o sea eso era es una cosa predecible porque pues en todos los escenarios artísticos en todo medio artístico hay genios ¿no? pero pero digamos prácticamente cualquiera digamos con si se aprende ciertas cosas puede hacer un grupo de rock ¿no? yo no lo digo digamos demeritando al rock sino que es una cosa de la que la gente puede o sea es una cosa muy eso lo hace muy popular o sea la gente popular digamos puede acceder ¿no? como una expresión en cambio si por decirlo así claro en cambio si dice este no yo quiero hacer un si dice yo quiero hacer un cuarteto de jazz este pues ahí si está más tal vez no va a tener el mismo impacto de nada pero es más es difícil o sea sí sí pero así sí yo entiendo es como algo al alcance digamos como más terrenal pero con o sea es como una porción de lo divino pero al alcance de la mano no sé cómo exacto sí esa es muy buena esa es muy buena definición sí 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 es una cosa eso es como tener poder es poder acceder ¿no? sí sí un pedazo de poder que se puede conseguir ¿no? de cierta forma ¿no? y no solamente es no solamente es tocando sino también este se puede también se puede este pues escuchando ¿no? escuchando también es este pues es que es esta cosa de los instrumentos de lo eléctrico este pues sí es es contagioso es emocionante ¿no? sí de cierta forma de acuerdo y bueno no sé no sé ustedes que allá ya entrándose en el rock que que rock les gusta bueno qué épocas ¿no? qué épocas qué épocas aquellas ¿no? este los años ya hay gente que dice que ya está muerto ¿no? que dice que ya no 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 se puede eso dicen pero no no se puede no se puede matar el rock lo que pasa es que cambió ahora es el reggaetón hay algo chistoso respecto a esa discusión entre el rock y el reggaetón y es que es como esta idea de que como que los rockeros caen en esta misma en este mismo juego en el que caían cuando uno le decían que el rock no era música ¿no? cuando se rechazaba al rock y es chistoso porque es chistoso porque porque es ni siquiera deberían entrar esos argumentos en la discusión ¿no? como si uno es música son solamente unas notas y ya y entonces uno piensa bueno pero en su rock también algunas canciones de rock son así o son sexuales denigran a la mujer y hay otras canciones de rock que denigran a la mujer y como que la discusión se vuelve como una repetición de lo que le decían a uno respecto al rock entonces eso es chistoso bueno pues este les preguntaba que cuál era el no sé como cuál es cuál fue como el acceso de cada uno de ustedes al rock cómo entraron al rock mi acceso fue Héctor Suárez diciendo queremos rock queremos rock queremos rock pero era una combinación porque era punk Héctor Suárez era era como un punk pero era sí pero tenía tenía bailaba como Michael Jackson como el sí, sí señor el moonwalker mezclaba cosas sí bueno yo yo recuerdo que un tío un tío sí escuchaba mucho Pink Floyd y eso de estéreo eso recuerdo pero antes pues mi padre le gustaba Santana 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 sí la sonora Santanera no Santana Carlos Santana Santana el el de la selección de Brasil en peli Santana super campeones que también se llamaba Carlos Santana sí sí y este pero no yo yo en realidad ya sí bueno ya que estamos hablando de Rob yo sí bueno cuando cuando yo sí conocí a los Beatles sí fue como yo tenía como 14 años o sea yo tampoco es que los haya seguido así desde desde niño pero pero sí fue así como un cambio sí fue así como o sea yo yo me imagino si eso le pasó a uno como más de 20 años después de que se separaran ellos como habrá sido la gente que que lo vivió este en vivo ¿no? o sea que o sea el vuelco así a la cabeza ¿no? porque es como sí es como una cosa ahí yo digo esas esas presentaciones de los Beatles primeras como en el 63 64 por ahí eso sí es como una o sea evolucionaron mucho en poco tiempo pero pero en esa época sí era así como una energía que era una cosa así contagiosa ¿no? era como un júbilo así una cosa una euforia y entonces a uno la eso lo era así emocionante ¿no? las voces y eso ¿no? pero y yo creo que ese fue como el acceso pero sí sí se volvió como sí fue como la puerta de entrada también para otros grupos ¿no? porque pues Pink Floyd tal vez lo escuché incluso antes pero después fue entrar a pues Led Zeppelin y eh los Doors eh sí mis amigos del colegio eran muy eran muy metaleros entonces este sí sí era era metal y pues este sí también el grupo metálico la música metálica esa música metálica la música sí que las que las tías como como esas tías que decían es que a ese muchacho le gusta esa música metálica esa música manada esas cosas bueno eso eso es cierto ¿no? había hubo unas cosas que nos vendieron como lo que uno en su momento creía y si era rock ¿no? pero digamos que era más como un producto muy comercial que era manada y este Vilma Palma e vampiros todo eso ¿no? sí todos creíamos eran rebeldes porque no usaban la Y creíamos que era creíamos que éramos muy rockeros por escuchar manada pero también era chistoso porque cuando se hacían fiestas eso era lo que ponían cuando en esa seccióncita que ponían de rock sí bueno yo digo que yo que Soda Stereo generacionalmente Soda Stereo sí fue sí fue como muy a la par ¿no? sí no y fue muy importante porque Soda Stereo sí heredó todo eso de los de lo que se llama los Power Trio era Jimmy el Experience de Jimi Hendrix y Cream y todo eso y también después fue de Police y eso Police entonces ahí ese era más sintético todavía el grupo de rock porque eran tres ¿no? eran nada más guitarrista el bajista y la batería y y vámonos sí Power Trio sí había unos Power Trio muy muchos sí por ejemplo los Doors era 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 raro porque los Doors no había bajista no había bajista y Jim Morrison pues por ahí tocaba a veces la la armónica pero no no tocaba o sea la letra así la voz pero o sea era un era un showman digamos este como como Mick Jagger algo así ¿no? era como este tipo de cantante que era entonces si empezó como a diversificarse así mucho normalmente normalmente los grupos que tenían que tenían solo el cantante solo el cantante tenían guitarra o bajo batería ellos no tenían ellos tenían era un teclado los grupos vocales se han pasado de modas las borbotones el hiper caso un grupo vocal estrellita 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 es todo y bueno el rock bueno también generacionalmente también bueno el rock en español también era como una época importante cuando uno estaba chino era como lo que uno veía más inmediato de lo que escuchaba y claro si hacía diferencia que uno entendiera mucho mejor las letras claro si era otra cosa y esa vieja práctica de no tener escasez y grabarle y esperar a que diera la canción en una emisora y grabarla sí en la emisora y y que siempre quedaban como las canciones la coña sí con alguna coña la emisora o la voz del 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 jockey 80 mamamamamamamamix eso era el dudududududu era hermano orjuela hermano orjuela era hoy es viernes hoy es viernes empezaba así como videos de rock y pop hoy es viernes bailando la radio esta super sección donde presentamos con Freddy y las chicas del viernes el tema número uno de las radioestaciones juveniles hoy tenemos un excelente tema se llama Neutron Dance de las Pointer Sisters está sonando muy bien en las radioestaciones juveniles de Bucaramanga Cartagena Barranquilla y Bogotá Freddy y las chicas del viernes con Neutron Dance sí bueno la radio la radio juvenil era también un promotor no solo rock sino pop sí y uno a veces se inclinaba también un poco por el pop pero era como ese yo no sé si era por por porque era en inglés y ya no yo en los 80 hicieron una maquinaria para Madonna y Michael Jackson pues era sí una estrella sí sí pero pero no el rock sí es como la esencia de todas las cosas la más amada como dice hay gente que dice gente que vive la infancia en los 80 que dice a mí cuando niño me tocó Michael Jackson creo que Sergio se congeló sí Sergio y este bueno hay una cosa interesante es que en los 50 eran estos músicos porque fueron como los fundadores del rock ¿no? grupo de músicos y en los 60 pues cuando llegó la invasión inglesa con los Beatles encabezando y los Rolling Stones también empezó a desarrollarse como otra cosa ¿no? como y eso fue como la primera mitad de los 60 y después a mediados de los 60 con todo lo del lo del verano del amor y los y el Bob Dylan Bob Dylan pues en las letras y todo eso y la protesta y todo eso sí fue pues las letras se volvieron más poéticas este cambio ¿no? y luego en los 70 pues se hizo más más pesado más progresivo este pero en los 70 como que se ramificó ¿no? como que sí como que aparecieron otras corrientes sí sí bueno el metal pues empezó a crecer mucho ¿no? sí sí fue muy productivo y Black Sabbath gracias a Black Sabbath y pues Lexepin también Black Sabbath Deep Purple Deep Purple ¿no? sí Deep Purple sí eran las las tres principales del jazz de Perú sí había como una había como una este y el punk también apareció en los 70 ¿no? a finales sí 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 pero por ejemplo por ejemplo los Beach Boys era como un grupo muy muy en sus comienzos era un grupo muy juvenil pero también hizo una experimentación así tremenda ahí por ejemplo en grabar discos y eso también cambió todo ¿no? o sea en el estudio así transformaron así muchas cosas ¿no? Jimmy Hendrix bueno todo eso todo eso estaba al mismo tiempo la liberación sexual y la liberación femenina y el había muchas Vietnam Vietnam y las drogas pues obviamente ¿no? como que también probaban drogas para experimentar otras cosas y eso también se veía en los discos ¿no? sí y bueno yo digo que bueno el punk sí fue como una el punk o sea los Ramones y The Clash por ejemplo Patti Smith ella empezó casi a comienzos de los 70 pero ella arrastró hasta el punk ¿no? o sea influyó mucho todo eso y entonces el yo siento que esa empezó como en los 70 empezó como el capitalismo salvaje a finales y ya todos estaban bien decepcionados de de Vietnam y de todo eso lo que había pasado ¿no? que todos como los y entonces empezó el capitalismo salvaje y empezaron las drogas duras ¿no? porque era la heroína y la coca y todo eso el pegante el pegante la cauchula el crack y todo eso y este y también empezó ese emporio musical lo que hablamos ahorita del pop y entonces el punk fue como una respuesta también que nació pues en los los bares chiquitos de ¿no? los recovec pero también era una música que remitía mucho al rock and roll ¿no? como muy básico también sí básico sí pero era como una protesta también a la industria musical como una respuesta sí a eso y y bueno después vino que el el grunge y todo eso ¿no? a finales de los 80 el glam el glam rock al glam sí también hay un rock como electrónico sí están los los talking heads que es como experimental muy sí como con mucho reggae y música percusiones y eso sí y con con sonidos electrónicos los sintetizadores sí pero digamos que siempre ha cambiado mucho con el tiempo pero siempre ha tenido o sea una cosa es que siempre ha tenido como ese espíritu del del comienzo siempre siempre lo tuvo ¿no? o sea siempre siempre fue ese espíritu como de esta gente irreverente y o sea yo pienso por ejemplo Mick Jagger o pienso en en este Freddie Mercury o toda esa gente y es como es una actitud que es la actitud o sea en el fondo es la misma actitud de Elvis Presley ¿sí? o sea es esta gente sí o sea es es el es el rockear ¿no? o sea es como esos tipos que no los para nada ¿no? eso es la canción de de Queen de Don't Stop Me Now ¿no? es como sí pero por ejemplo Ozzy Osbourne pues también es en el fondo es el mismo espíritu ¿no? o sea todos son todos son ese mismo espíritu de de no dejarse encasillar de nada son como de son indómitos gente indómitas pero también yo creo que también en la en el en la forma como uno se relacionaba pues se iban creando como esos grupitos culturales ¿no? entonces en el colegio uno se encontraba con una gente y normalmente tenían que ver los grupos con los que uno se juntaba normalmente tenían que ver era con el rock ¿no? esencialmente era por eso o sea no podía no no compartir muchas otras cosas pero originalmente era como bueno junto con estos que les gusta el rock ¿no? es como me interesan estas chicas que les gusta el rock y o sea es como pero es curioso porque uno tiene otros intereses pero ese grupo al que uno pertenecía normalmente estaba era vinculado por el rock ¿no? sí 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 así como había unos que les gustaba que hacían sus grupitos por el anime y otros que hacían sus grupitos por por las fiestas y todo esto para uno era el rock sí puede ser sí el grupo el grupo mío el grupo mío del colegio era éramos como los 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 que los que quedamos sobrando de todas partes o sea que nos con los exiliados los que no conseguimos los delincuentes o sea dan de cuenta que hacían un grupo es como cuando decían hagan grupos es como cuando decían hagan grupos y uno se quedaba sin grupo y entonces todos los que sobraron así éramos ese era el grupo así así me pasó la maestría así me pasó la maestría que como era el único bogotano bueno hagamos grupos y todos ahí se hicieron en grupo bueno yo no tengo grupo escoja donde se quiere hacer yo ahí solo sí a mí me han otros porque yo tenía en el grupo eran unos y eran rockeras pero otros no o sea otros como que no no sabía que les gustaba eran como no sé les gustaban ustedes se gustaban entre ellos sí pero eh bueno hay otra cosa es que yo creo que en Colombia yo creo por la ubicación geográfica uno recibía por ejemplo con respecto al rock en español uno uno le llegaba más o menos en la misma proporción o en una proporción similar los argentinos y los este los mexicanos y los españoles ¿no? en cambio por ejemplo aquí en México pues conocen mucho a Soda Stereo porque pues Soda Stereo fue un fenómeno ya otra cosa y a lo mejor conocen a Charlie García y a Fito Páez o eso pero pero por ejemplo Spinetta y esos jazz ya están un poquito ya menos ¿no? como ya un poco el rock más argentino más más a fondo ya no tanto ¿no? y yo no sé si en Argentina conozcan tanto por ejemplo al Tri ¿no? ajá sí el Tri de hecho aquí conocí tanto el Tri pues por lo menos sí pero por lo menos yo recuerdo que si eran famosas alguna canción ¿no? sí sí unas dos canciones o algo así ¿no? pero sí pero sí el Alex Lora ¿no? sí y bueno también llegaban los españoles los toreros muertos y los hombres los hombres G sí que tenían películas y todo ¿no? sí 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 los que significaba la G no pero había por ejemplo por ejemplo había grupos muy buenos como por ejemplo Radio Futura y todo eso y este a la Asamble sí sí pero yo creo que uno sí más o menos tenía noción de de los grupos musicales por ejemplo los caifanes en Colombia eran muy conocidos sí ya casi sí 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 le gusta mucho a la gente esa es una de mis bandas favoritas de rock y es sí y este pues no sé yo creo que sí sí este otra cosa es que también el rock yo siento que por su cara sus características que se presta también mucho a la fusión ¿no? entonces eso también ha creado muchos subgéneros en el rock y los músicos de rock suelen hay muchos músicos de otros de otros géneros que han tocado con con rockeros o los rockeros tocan mucho con ellos ¿no? este es muy fácil como adaptar cosas ¿no? al al rock o que los rockeros se integren a otras cosas este es como ¿no? sí de hecho de hecho el uso de algunos instrumentos en en otra música es por el rock o sea sí la guitarra eléctrica se empezó a usar en otros géneros por el rock claro la batería bueno bueno la batería la batería del santo cachón que te perdone yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón mira mi cara ve yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón sí así esa cachón era como futurista ¿no? sí y este pero por ejemplo Eric Clapton hizo un disco de jazz ¿no? no hace mucho o con los músicos de blues y de jazz pues obviamente se integra muy fácil ¿no? por ejemplo está el famoso concierto de Freddie Mercury con Serrat Caballero de ópera la famosa mezcla de Rosmit con Ron DMC Ajá Antrax también hizo con Public Enemy ¿no? sí señor sí gracias por recubrir sí y también este también está Pink Floyd con el binomio de oro eso suena como eso suena como el Golden Shower ¿no? como el el binomio nuestro Jim Morrison era como como Diomedes ¿no? algo así era como era como nuestro servicio o algo así tenía su versión de de money llamaba la plata sí sí y la de y la de Ronnie James Dio Medes Johnny James Dio Medes y también también tenía la de sí ese sí no es que Dio Medes también tenía la de la de ¿cómo se llama? God Save the Queen era la de tú eres la reina ¿no? la reina sí sí pero había unos y Life on Mars es amarte más no pude bueno eso 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 sí hay que mencionar a David Bowie porque yo creo que ese sí era también otro fuera de serie sí sí ese sí era como un artista puro del rock ¿no? más que un rockero era como un artista y sí era pues nació en el rock ¿no? sí es como alma bendita alma bendita sí no sé dicen bueno yo había pensado que en la en la en el fútbol dicen por ejemplo que hay una mesa una mesa chiquita en la que se sientan poquitos ¿no? que nada más está dicen que está que está Pelé Maradona eh Messi y Estefano y Cruyff ¿no? dicen algo así ¿no? que esos son como los cinco que siempre están ahí circulando ¿no? ¿cuáles cuáles creen que serían en el rock? tal vez sea una mesa un poco más grande pero cuáles serían así como los sí los los imprescindibles así en el rock como alguien o sea si naciera un niño chiquito y le dijeran este bueno o un chino así a lo mejor a un chino ahorita de veinte años si uno puede decirle bueno escuches estos y ya queda empapado por lo menos lo básico que tiene que escuchar del rock ¿cuáles dirían ustedes que tendrían que estarlo? Dios me es yo Dios me es Dios me es yo ahí pondría hablando en serio y tendría que estar hablénico y no solo lo digo como porque siento que a pesar de que él estaba un poco más por el lado del metal creo que es la imagen perfecta del rockstar o por lo menos del rockero del metal del metalero sí pero creo que creo que es la esencia de no solo o sea no solo del metal a pesar de que él estuviera ahí como en esa sí de que estar así como el este metal sino como esencialmente el rock porque creo que es como la 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 representación pura del rockero creo que creo que que sería lo más él y que Richard sería para pues para mí como los más cercanos son los que más representan esa imagen como del del rockero de los excesos de la de vivir para para el rock sí creo que yo pondría a Lenin o sea pues hay muchos obviamente pero yo ahí agregaría por lo menos la agregaría a él sí no Lenin no Lenin Carl 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 Perkins y Lenin que le gusta sí no pues el único los únicos que se podrían sentar a la mesa serían Paul McCartney y Bob Dylan porque los otros ya no se pueden sentar por en ahí el escenario como el señor en el matrimonio de Luis en el de en el del fútbol solo Messi pelea como ya eso lo podría sí y pelea ya ya le cuesta ya no se puede sentar pelea no yo sí diría que yo sí diría que yo diría que que este bueno Elvis obviamente pues yo creo que sí tendría que estar ¿no? pero yo sí diría lo que decía al comienzo de Chuck Berry bueno Bill Bill Halley por ser el primero yo diría ¿no? este los Beatles pues sí también ¿no? los Beatles y los Rolling Stones sí sí claro sí sí yo creo que los Beast Boys también tendrían que estar ahí no es que es mucho son muchos ¿Jimmy Hendrix? Jimmy Jimmy Hendrix tendría que estar pues Eric Clapton también se sentaría hoy en día porque ya no se prepara Eric Clapton podría ser sí sí Eric Clapton puede ser pero Bob Dylan Bob Dylan ¿no? Bob Dylan sí tiene que estar Bob Dylan a mí me parece que un grupo un grupo que también esos son los que siempre se mencionan mucho pero por ejemplo yo creo que un grupo que que es muy fue muy popular y todo eso y que también era como lo particular es que ellos eran como pues gringos pero eran gringos de estos como como clase obrera y que tocaban música de esta como como muy clase obrera era este el Creedence que eran sí esos tocaban así como música muy para la gente ¿no? así como de como muy eran medio político pero así como de música era como muy la banda sonora de lo de Vietnam Creedence esos y de mujeres pues supongo que Janis Joplin y Patti Smith Patti Smith Janis Joplin sí Joan Baez Joan Baez y sí pues sí hay bastantes se iría se iría todo un programa diciendo cuáles sí tendría que ser una mesa grande sí porque está Blondie pues la señora Blondie sí la señora Blondie no por ejemplo el de Clash sí también es un grupo muy importante sí me gustan mucho los Ramones lo mismo Ramones los Ramones Valdés Matelo Rolling Stone Rolling Stone Ramones Valdés sí y bueno en Latinoamérica yo creo que yo he hecho bueno Charly García si tiene que estar sí Charly García y Spinetta es de Argentina sí yo creo que sí ¿no? Spinetta yo creo que es institucional y Soda Stereo Soda Stereo sí también y yo creo aquí y de México pues dicen que o sea hay mucha gente que no le gusta pero hay pero sí hay mucha si ahí fue muy muy popular esos grupos de que hacían las versiones gringas o el rock británico eso que era Enrique Guzmán Enrique Guzmán y este César César Costa César Costa sí también estaba Johnny Laborio los esos el papá de Cirilo más conocido como el papá de Cirilo un saludo así sí sí son muchos pero bueno ya bueno Argentina ya se murió ya se murió Gardel y ya se murió Maradona y Charly ya está no se sabe ¿no? ya está tan se ve tan cascada entonces está vivo bueno creo que ya bueno nos pasamos un poco bueno pues hay que hay que rockear yo digo que hay que en la vida hay que rockear si uno no sea roquero y este que rockear por siempre forever 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 que viva el rock queremos rock queremos rock sí cuernos arriba siempre carajo y también y también símbolo de paz de Ringo Star sí nada pues sobre todo si nos están escuchando gente más joven que ya casi no escucha pues bueno escúchalo un poco igual ni les gusta quién sabe aunque sea por cultura general pueden encontrar todo interesante sí que sea por cultura como Dios me es bueno no no hablamos del rock colombiano porque pues no sé no sabemos nada de los flippers no sabemos los flippers los los speakers ni los yetis sí los yetis bueno bueno entonces nos veremos este el próximo capítulo y ya pues ojalá que todavía vivan aguanten mucho los rockeros que todavía nos quedan se han ido muchos últimamente pero ojalá aguanten los que faltan de los de los de los más todos incontinentes ya Paul McCartney que no se le vaya a ocurrir ni a Ringo ni a Eric Clapton ni a ni a ni a ni a Mick Jagger ni a Mick Jagger ni a Keith Richards ni a ninguno de los Rolling Stones ni a nadie por favor bueno o si Osborne también ahí bueno que lo que lo que lo tengan bien bien congelado ese también bueno por favor bueno pues ojalá ojalá de aquí al próximo capítulo no se haya muerto ninguno bueno cuando lo estrenemos bueno no lo estrenemos por favor nos vemos entonces pongan rock chao queremos mucho rock queremos rock quale y y y y Gracias por ver el video